Buenas tardes, Jacinta. Bueno, estoy en el Parque O'Higgins y a pesar de que la parada militar comienza a las 3 de la tarde, ya podemos ver que comenzó a llegar un poco de gente. Se ve que no han llegado las autoridades todavía, sin embargo, el público comienza a llegar. En esta ocasión van a marchar 8.576 efectivos de las tres fuerzas castrenses, o sea, de la FACH, de la Armada y del Ejército, más carabineros de Chile. A partir de las 15 horas, repito, comienza esta jornada. Sin embargo, lo que nos convoca en este momento son las declaraciones que se han dado acerca de la Ley Reservada del Cobre. Fue el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el General Humberto Oviedo quienes se refirieron al tema. Escuchemos sus palabras. La Ley Reservada del Cobre cumplió un ciclo muy importante en el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Eso asegura tener Fuerzas Armadas preparadas, que sean capaces de mantener la paz, de asegurar la soberanía. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga, respecto al cual estamos totalmente disponibles a hacerlo, tiene que contar con un financiamiento asegurado. Es importantísimo que las capacidades que hemos logrado no se vayan deteriorando en el tiempo, y para eso requiere de un proceso de inversión de largo plazo, y es lo que estamos tratando de dar a conocer en el ámbito político, para que el debate se dé en ese sentido, que es las capacidades que requiere Chile, y no respecto a recursos en particular. Lo importante, insisto, es que las Fuerzas Armadas, y yo puedo hablar en particular por el Ejército, lo que tiene que asegurar son las capacidades militares. Cuál sea el sistema de financiamiento, cuál sea la metodología de cómo se busque, no está en manos nuestras de tener esa solución. Nosotros somos los que tenemos que dar uso a esas capacidades militares para la tarea que el Estado nos impone. Bueno, y ahí escuchábamos las palabras del ministro, quien se mostró completamente partidario de que se derogue la ley, siempre que se mantenga un financiamiento estable y que sea suficiente para mantener seguro al país. Todos estos dichos se dieron en la presentación de la condecoración que le entregó el Ejército al ministro de Defensa, en la explanada del edificio Bicentenario, se le entregó la medalla Ejército Bicentenario. Escuchemos lo que dijeron acerca de esta condecoración. Responsable y riguroso en el empleo de los recursos que el Estado le asigna, con un sistema de desarrollo y gestión estratégica integral que le permita concebir, ejecutar y verificar su eficiencia. El Ejército señalado da cuenta de un relato institucional coherente, respetuoso y responsable, cuya inspiración no es otra que el bien nacional, el servicio público y el interés del país y de su sociedad. Muy honrado que me haya condecorado el Ejército por un esfuerzo que hemos hecho en común de avanzar en el Ejército en relación a la sociedad. Nosotros nos interesa fundamentalmente que tengamos un trabajo directo con la comunidad, que se conozca lo que hacen las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército, y también por haber sido reconocido en un día tan importante para la institución como la gloria del Ejército el 19 de septiembre. Bueno, y en esta jornada que se ha marcado por la condecoración al ministro y por los dichos acerca de la ley reservada del cobre, nosotros nos quedamos aquí en la elipsis del Parque O'Higgins, esperando a que comience la parada militar a las 3 de la tarde, Jacinta. Claro, y minutos antes, espero también que llegue la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía precisamente del Ministro de Defensa, para ya encabezar esa actividad tradicional que este año, y tal como tú lo mencionabas, Ivana, tiene un tono distinto con este debate sobre si se debe derogar o no la ley reservada del cobre, además de lo que ha ocurrido también con el fraude al interior del Ejército. Ivana, muchas gracias por este completo informe y vamos a estar retomando el contacto contigo más adelante, cuando también veamos mayor actividad ya en la antesala de esta parada militar. Que estén muy bien.